El tema tomamos contacto con el periodista Andrés Gómez para conocer su opinión sobre los conflictos que se registran en el país, además de la ley de elecciones. Señor Gómez, muy buenas noches, la saluda Denise Quiroga. Quisiéramos saber qué opina usted acerca de lo que ocurre en Bolivia en estos momentos con un consenso, una ley de elecciones aprobadas y los bloqueos que aún se mantienen. ¿Cómo está señora Denise? Muchas gracias por la entrevista. El acuerdo o la ley que termina de promulgar la presidenta refleja la derrota de la central obrera boliviana y el pacto de unidad, el fracaso de la medida que asumieron el 3 de agosto. También con esta medida perdió el movimiento al socialismo porque en lugar de transmitir una imagen de poder, de organización, de fuerza en las carreteras, ha transmitido luto, dolor, ha transmitido violencia, inhumanidad, insensibilidad. Y yo creo que este tiempo lo que ha quedado en la memoria de gran parte de los bolivianos ha sido esas imágenes de llanto de los familiares que buscaban oxígeno, la imagen de Mario que hoy día circuló en las redes sociales, que antes de morir pidió que no sean tan humanos y malditos y que dejen pasar el oxígeno. Esas imágenes se quedarán en la cabeza de las personas y por eso aquí el MAS ha perdido electoralmente. También el gobierno ha perdido en cierto modo porque alguna parte de la sociedad esperaba autoridad y la autoridad que esperaban era que despejen las carreteras, no que vayan a matar ni que metan pala, no, eso no es democrático, pero para eso está la policía. Entonces mucha gente esperaba eso y no se produjo, entonces hubo una, esta situación que lamentablemente ha generado muertos y hoy ojalá que haya terminado con la promulgación de la ley que establece las elecciones para el 18 de octubre. Señor Gómez, usted se ha expresado a través de sus redes sociales, de sus plataformas digitales, específicamente a través de Twitter. ¿Qué le diría usted como periodista si estuviera frente a Juan Carlos Guarache, el dirigente de la Central Obrera Boliviana, que todavía mantiene bloqueado al país? ¿Qué le preguntaría? Yo creo que primero le pediría su renuncia, ¿no? Y después le haría tres preguntas, ¿ya? ¿Quién le hizo creer a Guarache que representa al pueblo boliviano? Defendiendo los intereses del movimiento al socialismo, defendiendo los intereses del partido, de un partido. Y también le preguntaría si iría a visitar, si va a ir a visitar a los familiares de las 40 personas cuyas muertes causó el bloqueo de caminos que convocó esta persona, ¿no? Y si les va a pedir perdón. Y también le preguntaría cómo está su conciencia al causar la muerte de unas personas y mentir a la gente de que el bloqueo era por defender la vida. Señor Andrés Gómez, quisiéramos saber su opinión también acerca de las reivindicaciones sociales. ¿Usted cree que la demanda de este dirigente de la Central Obrera Boliviana tiene intransigencia, es de interés político o realmente es de reivindicación social? Señora Denise, yo creo que el derecho a la protesta, desde el momento que la Constitución establece la libertad de expresión, ¿no? Se garantiza el derecho a la protesta. Porque una forma de expresarse no solamente es escribir un artículo o escribir un tuit, también es manifestarse. Pero estas protestas, este derecho, debe tener un marco de racionalidad democrática. ¿Cuáles, por ejemplo? Si es que en este momento hubiera existido la violación de un derecho de un sector de la población, si es que habría existido una necesidad insatisfecha de una parte de la población, o una violación de derechos de una parte de la población, entonces la medida hasta se puede explicar, aunque no siempre justificar. Pero, ¿qué es lo que pedía la Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad, que son organizaciones controladas por el movimiento al socialismo? Quería atribuirse una facultad que corresponde, según la Constitución y el artículo 94 de la ley de régimen electoral, al Tribunal Supremo Electoral. Fijar la fecha de elecciones. Si hubiéramos estado en una situación normal, es probable que hubiera logrado un apoyo, porque el Tribunal Supremo Electoral, digamos, que alteró tres veces, sin justificación alguna, las fechas. Entonces, hasta hubiera sido racional. Y la gente quizá hubiera colegido de que era una burla que el Tribunal Supremo Electoral altere las fechas. Pero no había eso. Entonces, ¿qué es lo que estaba pidiendo? La satisfacción de un capricho, al final de cuentas, y ha jugado, ha sido parte de una estrategia del movimiento al socialismo. Agradecemos las palabras del periodista Andrés Gómez. Nos dio su opinión acerca de los conflictos que atraviesa el país y además de la promulgación de la ley de elecciones. Sexta Línea, noticias de Bolivia. Manténgase informado con nuestros contenidos, audios, videos e imágenes. Sexta Línea, conozca su cultura y lugares turísticos. Sexta Línea, suscríbase a nuestro canal de YouTube.